¡Gracias! 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 ¿Qué tal estás? Bueno, y ahora ahora que estamos todos tenéis esto es un detalle para ti Emiliano eso es un detalle es la bandera en oro en oro y diamantes me gusta bueno, bueno, bueno me gusta eso qué curioso ... ... ... lo que pasa es que nosotros no podemos ponernos esto bueno bueno, una cosa, vamos a... ... 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